La Policía Nacional realizó la captura de tres mujeres en el centro penitenciario del municipio. Esto mientras intentaban ingresar sustancias psicoactivas al centro de reclusión. Según la policía, la captura se dio el pasado domingo 30 de abril y fue gracias a una actividad de control que se llevó a cabo en el centro carcelario, que contó con la presencia de un canino de la institución. Donde dio como resultado la captura de tres femeninas que venían de la ciudad de Medellín, las cuales intentaron ingresar a la cárcel sustancias psicoactivas. Gracias a la enseñanza que tiene este canino, pues pudo detectar este alucinógeno que traían esas personas en su cuerpo. También el día de ayer se realizó una jornada de requisa y verificación dentro del plantel carcelario de aquí del INPEC, donde también se encontró, gracias a ese canino, gran cantidad de sustancias psicoactivas. Eso no viene en papeletas, eso viene en bruto, viene en bruto porque vienen en elementos como un condón y lo envuelven y lo traen en sus partes íntimas. Entonces, de esa manera ellos no pueden envolverla, sino que allá adentro cuando ingresa al plantel es que hacen la distribución. Según informó la policía, la droga que fue comisada por dicha autoridad tenía la intención de ser comercializada al interior del centro carcelario del municipio. La sustancia que más se utiliza por estas personas, prácticamente casi una mula, o son las que mal llaman mulas, son cloridatos de cocaína o los derivados de cocaína y la que llamamos marihuana. Sí, era para distribuir dentro del plantel carcelario y eso allá adentro tiene un valor bastante fuerte. Entonces, el empeño por ingresar estas sustancias psicoactivas dentro del plantel es insistente y por eso estamos trabajando de la mano con el INPEC, ya que se tienen que hacer esas requisas periódicas para que esto no se prolifere dentro del plantel del INPEC. Las tres mujeres capturadas con la sustancia ilícita fueron cobijadas con la medida de casa por cárcel y continuarán vinculadas al proceso. ¡Gracias!